Música 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 Bueno, volvemos, vamos a mostrar el coño que vende las... que compra las armas Por acá está Caleta Música 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 Ya nos gastamos las armas Música Vete Vete Bien Ok Música Otra cosita Suavecita Perfecto Música 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 Que te vayas Perfecto, yo me acuerdo como era la mecánica que me mataste de ti Bien Perfecto Aquí está el huevo Aumenta la estabilidad Bueno muchachos, yo voy a vender las armas que nos sirven Y vuelvo al momento, estoy a vender todas las armas y cosas innecesarias que estaba guardando Que te vayas Que te vayas Que te vayas Que te vayas Y me quedo plata Volvamos allá No hay una explorada en esta zona De acá venimos. Estaba la perra, estaba sentada. Y este murió en cuatro patas. Nueva patasita. La lindinga con vos. Ya registramos esta vaina. Pero aquí están los esclavos y los guardias. Nadie me dijo que yo iba a ser tan maldito. Esto tiene que abrirse. ¿Será que hay una palanca? No. 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 Bien. Este hueco. Este es el mismo. Este es para seguir allá arriba. Por lo que hay un par de cosas aquí. Ya venimos. Ya. Bien. Ah. Esto solo lo puede abrir este hueco. Con el poder ese que lanza. Ya. 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 Maldito, se me escapó. Hace una trampa. Pero ahorita volvemos por él. Bueno, yo voy a... Ah, vamos a... Ahí voy a llegar a este. No ataque, no ataques. Ataca, ataca. Papi, papi. Ey. Gracias. Un poquito. Todavía lo veo. Ajá. Bien, esto lo cambiamos por allá. Muévete, muévete. Me agrada la animación de ese personaje. Como que hay el que lo maneja y lo aplasta. En fin. Ajá. Para allá. Me agrada la animación de ese personaje. Personas. Y yo voy a buscar al... Bichito. Y todavía más estamos al bichito. Perdón, más te. Estos están voluminando ahí. Ajá. Esto vemos esta zona. Vamos por acá. Ey. Ojá. Fijito. Eh, lo que pasa es... Tiene una pila de trampa, ¿no? Tiene una pila de trampo. Mm. ¡Ay! ¡Qué! Bien, sigamos registrando hasta solo, Camaleón. Es un hechizo de fe. Bien. Bastante. El resumen lo usas y te mezclas con el entorno. ¡Es bien más grande! Bien. Para acá. Bien. Me estoy acostumbrando esta arma allá. Bien. ¡Estoy envenenado! Esto es puro veneno. ¡Ajá! Un pico terreno. Pinta en una zona... No me diga. ¡Vamos a activar la arma! ¡Achín! 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 ¡Fragmentes! ¡Fragmentes! ¡Señor! ¡Achín! ¡Fragmentes! 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 Pasa de ventilación también, protección, por cierto, para el ADF, por supuesto. A ver... Ah, nueve pesos máximo. Aumenta la carga máximo. Por eso es que estoy tan... tan liviano. Vamos. Hay que tocar. Por acá hay impacto, creo. Por acá hay impacto, creo. Por acá hay impacto. Escudo. Por acá hay impacto. Bien, sigamos. Ajá. 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 Bueno, tengo muchas armas y no las quiero... A ver, espérame. Eso es el profesional, hermanitos. Estoy muy bien. Listo acá. ¡Coñón! Otro más acá. Ah, ya tienes que pegar... ¡Eh, eh! Bien. esto es una etapa no Bueno, vamos a gastarnos estas armas y vamos a empezar al negocio de contagiamento. Bueno, continuamos y vamos a matar al jefe de este nivel. ¿Será un reto? No lo será. Demasiado poderosa la arma. ¡Maldito! ¡Puto! 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 Y para eso. ¡Puto! 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 ¡Ah! ¡Pues si es que estaba muy fácil! ¿Qué es lo que se hace? ¡No está! ¡Puno! 1,2,3 Listo, bueno Y continuamos por acá Que chingo, no deberá subir aquí Vamos a ver Esta suena un poquito la DJ Veintio mil, mil, alba No se ve ni a ver ¡Ahhh! ¡Hola mami! ¡Volví! ¡Hey! ¡Ehhh! ¡No! No pierdas mi tiempo. No pierdas mi tiempo. No pierdas mi tiempo. No pierdas mi tiempo. O de vitalidad Agilidad Y voy Coño, pues era uno O ahora Bruto Bruto Con primera Tres A A Para que No No puede No puede No puede No puede ¿Cuál es la utilidad, muchachos? ¿Cuál es la utilidad? Ah, esto es para cerrar Ah, no, para subir esta cosa Secretos aquí nada más ¿A que esta cosa está por nada? ¡Maldito! ¡Ninjas! ¡Ninjas! Aquí también se mueven. Que homosexuales son esa mierda. Ajá. Bien. Aquí nada. Aquí nada. Vamos a... ¿Dónde está? Bueno, veo que no. Pero al rato se estaban por arriba. Quiero levantar estas cosas. Que hay un huevón. Quiero verlo, muchachos. Ya va, ya va. ¡Ah! Una mica ahí. ¡Mami! ¡Mami! Tiene como una hoguera. ¡Ay, qué regalo tan bello! ¡Mami! 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 ¡Mami!